¡Suscríbete al canal! A través de la danza. Ahorita vamos a hacer eso, ¿va? Entonces, para ponernos a eso, los materiales que necesitas, solamente es ropa cómoda para que puedas hacer la actividad. Vamos a empezar a estirar, ¿vale? ¿Le podemos oír un poquito la música? Ah, no, no miento, antes de estirar vamos a hacer el masajito, pero sí, la música está bien. Gracias. Manos juntas, empiezo a hacer círculos, dale más o menos rápido y puedes ir subiendo la velocidad. Y lo que queremos es ir generando calor en nuestras manos, cada vez más calorcito. Vamos a mantenerlo ahí un poquito más para generar suficiente calor. Un poco más rápido. A ver, al otro lado. Al otro lado. ¿Te arreglo? Ahora vamos a empezar a llevar ese calor a todo nuestro cuerpo, como si nos estuviéramos juntando un acequito, una crema o lo que tú te quieras imaginar. Que estés embarrando en todo el cuerpo. Es importante que toques todo lo que tú te quieras imaginar. Y si sientes que en algún lugar tienes una molestia o simplemente tienes la necesidad de tenerte ahí más nato, hay que escuchar más. Un poquito más. Te decía si tienes alguna lesión porque siempre es importante calentar muy bien los lugares donde ya sabemos que tenemos una lesión porque somos propensos a la lesión. Entonces, una vez que terminaste, vamos a hacer unas respiraciones. Separa tus piernas a la altura de tu cadera. Y voy a meter aire por mi nariz. Mientras bajo, como en una sentadilla, subo brazos, mantengo con la vista hacia arriba y suelto por los lados. Empezamos. Meter aire por la nariz. Un poquito mantengo vista arriba y salgo por los lados. Una vez más. Y la última. Saco el aire con brazos arriba. Y me empiezo a estirar como cuando te acabas de despertar. Estira todos los lados. Entonces, imagínate si tuvieras un aro aquí enorme, como si quisieras tocar todos los lados. Y también el paréntesis, como si quisieras hacer un aro. Bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a movernos un poquito más. ¿Vale? Este, bueno, antes de eso, un poquito de proposición. La vas a parar sobre uno de tus pies. Ya que tengas el equilibrio, cerras tus ojitos y te mantienes ahí. Ahora, si tu rodilla está estirada, lo vas a sentir en tu tobillo. Ahí se va a generar la estabilidad. Y si flexionas un poquito tu rodilla, lo vas a sentir en la rodilla. ¿Vale? Entonces, trabaja los dos. Regreso. Abro ojos. Cambio de lado. Mantengo primero ahí el equilibrio. Cuando ya estoy en equilibrio, cierro ojitos. Primero con pierna estirada para trabajar la proposición del tobillo. Y posteriormente, dobla un poco para trabajar la proposición del rodilla. Manténlo ahí. Estira. Abro ojos. Cambio. Esos ejercicios los puedes hacer siempre. Te van a ayudar un montón. Para muchas cosas. Por ejemplo, prevenir lesiones. Pero bueno, solo platicar muchas cosas. Vale. Entonces, quiero que los estiremos un poco. Todos entre los lados, atrás del cuello. ¿Le podemos subir un poquito más? Gracias. Y vamos a estirar el cuello hacia enfrente. Mantengo ahí. Respiro un poquito más lento para que mis músculos se renuncien. Cambio de lado. Pongo manos en frente y voy atrás. Regreso. Bajo brazos. Cabeza de lado. Y híralo con una mano. Cuidando que no se torce mi columna. ¿Vale? Solamente queremos estirar aquí. Mi brazo va a caer como si pensara. Y mi columna vertebral está derechita. Mantengo un poco manos. Respiro lento. Y cambio de lado. Relato este bracito. Salo. Me concentro en mi respiración. Y también le mando conscientemente la señal a mi cuerpo. De que relaje aquí. Cuidele que relaje tu músculo. Que sé que estés estirando. Regresamos. Vamos brazo al frente. Jalo con este. Puede ser así. O puedo agarrar mi mano. Como este es más cómodo. Y cuida que tus hombros no se vayan hacia arriba. Relaje. Y mantén este estirado. Así realmente estiramos esta parte. Tríceps. Mantengo un poquito más. Me concentro en mi respiración. Cambio. Voy al otro lado. Jalo hacia mí. Cuidando que mis hombros no se tuercan. Nada se está moviendo más que mi brazo. ¿Vale? Todo lo demás está bien alineado. Muy bien. Relato. Y ahora voy por atrás. Jalo hacia atrás. Lo más que pueda. Lo puedo hacer aquí. Ayudándome para jalar. Lo puedo hacer aquí también. Como si quisiera tocar mis palitos. ¿Vale? Como te acomodes más. O puedes hacer un poco de los dos como yo decía ahorita. Estiro aquí primero un momentito. Y luego suelto para tratar de alcanzar el otro lado. Muy bien. Manténlo un poquito. Y lo suelto. Ok. Ahora vas a entrelazar tus dedos por atrás de tu escándalo. Brazos bien estirados. Y vas a subir brazos sin que te encorres. No te agaches ni te encorres. ¿Vale? Subo brazos. No más que jodas. Esto que estamos haciendo es flexibilidad activa. Porque tu músculo está haciendo una contracción para estirarse. Así es. Mantengo ahí un poquito más. Subo otro poquito. Y relajo. Ahora voy a... Puede ser entrelazar deditos. Con la palma hacia arriba. O puede ser agarro mi dedo gordo. El que yo quiera. Y voy a jalar hacia atrás con brazos estirados. ¿De acuerdo? Hazlo como mejor te acomodes. Si quieres proba las dos. Y así investigas. En cuanto a cómo vas. Fíjate cómo mi espalda... No estoy sacando mis ponches. No estamos estirando espalda. Esto sería para abdomen y para espalda. Aquí solamente quiero hombros. ¿Vale? Entonces vas a jalar esto sin que salga. Muy bien. Relajo. Ahora entrelazo dedos atrás. Nuevamente. Brazos estirados. Y vas a doblar rodillas. Y hacer un arco. Regreso. Y ahora entrelazo dedos voy al frente metiendo mi ombligo lo más que pueda. Haz una jorubita. Haz de pelotita. Y empujas como si quisieras coger algo muy lejano. Flexiona piernas. Y ombligo hasta adentro. No me saco más. Relajo. Muy bien. Piernas. Jalo atrás. Me aseguro que mi cadera esté derechita. Mis hombros están derechas. Si me estoy cayendo hacia algún lado es porque no estoy simétrica en mi cuerpo. Entonces investiga hacia el que lado te estás rompiendo la simetría. Cambio. Sin tocar el piso. Sueltas y vas al frente. Sostienes rodillas y jalas. Puede ser derechita. Puede ser arqueándote un poco para que empujes más tu cadera y si te estires mejor. Depende. Siéntelo. Y explora. Cambiamos de pie. Voy detrás. Jalo. Puede ser con una mano. Puedes ser con dos manos. Ahí se mantengo el equilibrio. Aquí también puedes aprovechar para hacer un poquito de tu percepción porque la estás haciendo. Entonces si necesitas más en tu rodilla puedes doblar. Si necesitas más en tu rodilla, estiras. ¿Va? Cambiamos. Sin tocar el piso. Voy al frente. Y jalo. Jalo, jalo. Sin caerme. Y abajo. Muy bien. Ahora fíjate. Separas piernas. Tus rodillas y tus pies van a apuntar en la misma dirección. Puede ser diagonales o puede ser más lateral. Depende de tus plegas que te has deseado. Tus manos les vas a apoyar muy cerca de las rodillas. Y lo que quiero es que tus brazos empujen hacia afuera. Mientras tu cadera se desplaza hacia adelante. Me voy a poner en la misma dirección. Y puedo hacer un lado. Y puedo hacer muelleos. Y puedo hacer muelleos. O me puedo parar. Agérrate de acá abajo. Y con tus codos empujas. Y ahí mantienes. Muy bien. Ahora sí ya vamos a movernos un poquito. Va. ¿Me cambias? A otro. Lo primero más me voy a hacer. Vamos a calentar. Déjame arreglar mi cabello. Mientras. Ah, sí es cierto. Antes de calentar. Tenemos una trivia. Anótenos por favor en los comentarios la respuesta de la trivia. Está difícil, la verdad. Un poquito. Bueno, es para conocedoras. La pregunta es. ¿Quién es el entrenador actual de la selección mexicana baronil de bóleybol de Sala? Inciso A. Francisco del Arco. Inciso B. Jesús Aguilar Soto. Inciso C. Jorge Miguel Azair López. Tan, tan, tan. Por favor, mándenos sus respuestas. Les vamos a leer. Contesten la trivia. Va. Al final vamos a dar la respuesta. Entonces tienen un ratito para mandarla. Va. Ahora sí. Vamos a empezar marcando nuestro lugar. Tus penas a la altura de tu cadera. Y flexionamos. Va. Van a ser rebotitos. Escucha tu música. Este. Si necesitas otra música, si esta música no te inspira mucho, te puedes poner una música que a ti te guste y seguir con la música que tú quieras. Entonces, encuentra el mismo de esa música. Encuentra en qué instrumento quieres hacer el golpe. Y ahí rebotas, ¿verdad? Y ahí rebotas, ¿va? Bien. Ya lo tienes. Empezamos cada vez adelante y atrás, ¿va? Adelante. Atrás. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Cambio a lados. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, círculos 1, 2, 3 4, acabo el primero 1, 2, 3 4, acabo el segundo 2, 3, acabo el tercero Bien, de regreso 1, 2, 3 Acabé 1 1, 2, 3 Acabé 2 Acabé 3 Y acabé 4 Ahora fíjate, mantienes el rebote Y lo que quiero Bueno, esperamos la música Lo que quiero que hagas es tu cabeza adelante Y regresarse Adelante y regresarse Bueno, vamos a darle y ahorita Encontramos el segundo Adelante y regresarse Adelante y regresarse Acabé Solo tu cuello abajo Voy atrás 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 En centro Atrás Centro Atrás Centro Al lado Solo un lado Primero Voy al lado Centro Lado Centro Lado Centro Lado Lado Centro Lado Centro Lado Centro Lado Muy bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 Siente otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cambio Pecho Vamos a hacer al frente Y en centro Frente Centro Frente Centro Frente Centro Frente Centro más rápido Frente Centro Frente Centro Frente Centro Centro Más rápido 1, 2, 3, 4, 5, 6 Siente otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cambio Lado Perdón En doble En centro Derecho En centro Pues izquierdo también Dos Regrese Último Al otro lado Derecho O izquierdo Que quiera Dos Regreso Dos Regreso Dos Regreso Y Derecho Centro Derecho Centro Derecho Centro Derecho Cambio Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siente Los dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y otra vez Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cambio Vamos a hacer círculo Frente Al lado Atrás Al otro lado Frente Al lado Atrás Cambio De lado Frente Al lado Atrás Y seguidos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Seguidos Uno Dos Tres Cuatro Al otro lado Dos 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 Uno más Bueno Dos tiempos Dos tiempos Dos Y dos en el tiempo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, el último, 1, 2, 3, seguidos, 1, 2, 3, 4, cadera, 1, centro, 2, centro, 3, centro, 4, centro, voy atrás, 1, centro, 2, con pompis atrás, centro, 3, centro, saco pompis, centro, voy al lado, al lado, centro, otra vez el mismo, centro, el mismo, centro, última vez, el otro lado, y 1, regreso, y al lado, regreso, al lado, regreso, última vez, y círculo, al frente, al lado, atrás, al otro, al frente, al lado, atrás, al otro, y más rápido, rebotando, frente, lado, atrás, el otro, frente, lado, atrás, círculo, 2, 3, 4, voy al otro lado, frente, lado, atrás, al lado, y cambio de lado, va, dos tiempos, frente, lado, atrás, al lado, en un tiempo, frente, lado, atrás, frente, lado, atrás, frente, lado, atrás, termino, el último, círculo más rápido, 2, 3, 4, va, círculo de pies, 2, 3, 4, 5, 6, 7, regreso, 1, es el mismo pie, entonces, círculo es el otro lado, 3, 4, 5, 6, 7, el otro pie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el otro pie, 7, regreso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el otro pie, muy bien, puedes tomar un poquito de agua, si necesitas hidratarte, solamente tomar un parámetro, tomar un poquito de agua, de preferencia que sea agua sin agua, va, entonces, vamos a empezar la secuencia que te traje el día de hoy, este, las puedes poner en la secuencia de otro, el que tú quieras, el que te antoje, este, el tema de la secuencia de hoy es círculos, círculos que podemos hacer con nuestra cuerpo, va, entonces, como todas las cosas que te traigo, pues nos necesitan que las practiquen, bueno, no son coreografías, son secuencias, para que empieces a tener como más control de tu área, va, este, te enseño el primer paso, ya, vamos a entrar en la secuencia, primer paso, es brazos laterales, piernas separadas, separadas, y vas a hacer círculo hacia adentro con los dos, y otra vez, va, ahora, mi codo no se movió, liste, solamente, es como si estuviera, este, aquí si tuviera una bisagrita, y todo lo demás de mi cuerpo no se pudiera mover, y hago círculo hacia adentro, uno, y dos, ahora, vamos al mismo tiempo, lo puedes practicar, uno, y luego el otro, y cuando ya los tengas, uno, dos, la verdad es que está muy fácil, ahora, para hacer que sea un poco más bonito, vamos a hacer una ondita con el cuerpo, va, fíjate, empiezo por mi cabeza, y hago ondita, va, este, después vamos a tener una sesión de onditas, por si bien lo entiendes mucho, mientras, practícalas y nada más, sin pensar mucho, uno, viste, y dos, cada uno tiene su ondita, siguiente movimiento, vamos a hacer, este, uno, dos, mentira, no cambio pie, ahí, con mis piernitas dobladas, lo único que van a hacer mis brazos es doblarse aquí un poquito, y mis pies, con mis rodillas, van a hacer círculo hacia adentro, y círculo hacia afuera, ahora, no, no es tu rodilla realmente la que es el círculo, viene desde acá, desde tu cadera, pero, así quiero que te lo imagines, como si quisieras pintar un círculo con tus rodillas, primero para adentro, y luego para afuera, va, entonces, lo puedes practicar primero con una, círculo, círculo, lo hicimos en el cadera, y luego el otro, y cuando ya lo tengas listo, pues, intentas con los dos, adentro y afuera, ahora, tal vez con tenis o con zapatos, te cueste un poco, entonces, lo puedes intentar descansar, va, y va a ser más fácil, entonces, hicimos, brazos laterales, piernas separadas, uno, dos, y luego adentro, y afuera, va, ahora, las cuentas, son dos movimientos de brazos, y los de rodillas, uno para afuera, lo puedes contar así, como, uno, dos, tres, cuatro, o lo puedes contar, si vas al tiempo de la música, dos tiempos por acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, va, ahora, después de los círculos con mis rodillas, mis manos se van a ir para arriba, y voy a hacer un círculo, primero quiero quedarse las manos, imagínate que estás agarrando, no sé, un lazo, lo que quieras, puños cerrados, pues, y vas a hacer círculo, hacia afuera, hasta acá, va, como tapándote un poco la cara, y círculo, hacia el otro lado, y freno aquí en la cara, va, y círculo, freno, círculo, freno, círculo, freno, círculo, freno, y mira, si lo empiezas a hacer más rápido, vas a ver lo que pasa, se mueve tu pecho, ¿viste? Entonces, eso es lo que quiero que dejes que suceda, ahora, ahí dobla tus rodillas, y va a ser mucho más fácil, ¿viste? Y pon aquí un acento, va, entonces la parte de arriba ya la tienes, ahora tus pies se van a mover, lo que van a hacer es, piso, cuando esté aquí, regreso, piso, regreso, piso, regreso, va, entonces, hiciste, círculo, pise, regreso, pise, regreso, pise, regreso, pise, vamos a practicarlo hasta aquí, te lo recuerdo primero, hicimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, círculo, pise, círculo, pise, círculo, pise, círculo, pise, son 4, 4 veces, vamos a practicarlo así, a tiempo de la música, leo, 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 escucha la música que tú tengas, o si lo estás haciendo con esta, escúchala, encuentras el ritmo, y ya, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va, este, si este, el primero, tienes dos ochenta, puedes marcarlo aquí, y empezarlo por acá, o puedes, este, empezarlo en la última parte, porque si no te va a dar tiempo, empiezas en la última parte, y te metes, va, vamos a dar tres hasta ahí, los laterales, piernas ahí, como están separadas, 5, 6, 7, y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y, 8, va, este, como es rápido, ya no van a ser tan grandes los círculos, de hecho, lo puedes hacer aquí chiquito también, solamente lo que quería era que sintieras esto, va, puros círculos, ahora, si lo quieres hacer un poquito más difícil, que se ve muy bonito, al final viene el acento, abres piecito, va, entonces haces pum, 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 ah, perdón, piso, 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 si, este, inténtalo, no está difícil, es coordinato, otra vez hasta aquí, o te enseño el otro, una vez más hasta aquí y lo voy a enseñar, venga, vamos a escuchar la música, 5, 6, 5, 6, 7 ¿Cómo? ¿Ya está con la psicómoda? Sí, cambiamos el ritmo Cambiamos el ritmo para que lo entiendes con otro gusto Quiero que pienses en algún género en específico Solo el tema es en los círculos Quiero que pienses en dónde de tu cuerpo se está generando el círculo Para que te vayas saliendo cada vez más fácil Y lo puedes hacer con cualquier música que tú quieras ¿Por qué lo has contestado? ¿Está buena onda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Va Te enseño que sigue, ¿no? Entonces, hiciste 4 de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sigue esto Bueno, el último ya no lo vas a avanzar tanto casi Que lo vas a hacer aquí en tu lugar ¿Va? Porque el que sigue Te lo voy a enseñar así Primero el círculo con tu cadera Círculo Hacia tu pierna derecha De hecho, no lo pienses como con tu cadera Sino que sale de uno de tus huesitos De tus crestas ciliacas Que es el huesito que tienes aquí De ahí va a salir Para el círculo Entonces Está cargado hacia allá Este círculo Círculo Ahora Vas a hacer círculo Y vas a levantar tu talón Al final Levanto 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 Ahora ahí ya puedes también ¿Viste? Eso es lo que vas a hacer Otra vez Para este sí puedes operar un poquito más Suspiras Empiezalo aquí Círculo Círculo Primero solo la cadera Es más Empieza primero así Centrada Luego ya Llevalo un poco más A tu cresta y la derecha Bueno De la pierna Que vayas a usar para el giro Para que tú quieras Tu dominante Para que sea más fácil Ya lo tienes Ahora Levanto El talón Levanto mi talón Cuando Estoy en la parte De mi frente Ahora Ahí Ya me puedo desplazar Dice Camino Con mi piecito Lo que hago es Cuando se levanta Piso Piso Para terminar Y luego otra vez Se levantó Piso Piso Y luego otra vez Se levanta Y ahí yo Abanzo mi pie Y el de atrás Pues se mueve Casi al mismo tiempo Solo es Un poquito ¿Va? Entonces te lo marco Y le entras ahí Hicimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y casi en mi lugar ¿Va? Para de ahí Darme Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Va hasta ahí Otra vez Primero así Bueno así Ya como si acabamos ¿Se llegan? Sí Gracias Si no Qué chiste ¿No? De estar en la clase de baile Si no te pueden despegar Ah va Va Órale Con un perreito Un perreito Un perreito Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Este Filoso Es que empieza después la música Vamos a darle al revés ¿Va? Le dije que hicimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Sí Sí Debe quedar ahí Vale Cinco Seis Siete Ocho Círculo Círculo Con rodillas Hacia afuera Y Piso Regreso Piso Regreso Piso Regreso Y en mi lugar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y me quedé ¿Va? Otra vez Bueno, no te cantes Cinco Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Va Te enseño Y si sigue Hiciste Uno Dos Tres 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 Círculos Con tu Cadera Doblas Un poquito Tus rodillas Y vamos Y vamos A tratar Que Solo Asomada La Cadera Tus Sombras No Se Van Nueva Entonces Doblo Y son Círculos Chiquitos Porque Son Rápidos Un Dos Ahora Hay este Como un Golpecito Hay una Parte del Círculo Donde Pega Un Poquito Más Suerte Si Este Fue Nuestro Círculo Porque Mi Cadera Hace Así Más O menos Por Acá Atrás Al lado Con La Diagonal Izquierda Ahí es Donde Lo Pega Entonces Primero Estos Círculos Normales Recuerda Si Estás Con Tus Rodillas Mestiradas Te va A costar Dóblalas Para Que Tengas Las Dónde Entonces Estás Haciendo Círculos Ahora Pégale Ahí Atrás Aquí Aquí Ahí está Va Eso Es Lo Que Quiero Va Vas A hacer Uno Dos Tres Cuatro Ahora Tus Manitas Lo Que Van Hacer Es Puño Cerrado A A la altura Un poquito Adentro De tus Huesitos Y Vas A pegar Aquí Chiquito No te Pegues Fuerte Chiquitos Uno Dos Tres Cuatro Entonces Es el Círculo ¿Vale? Está Acá Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? Vamos a hacerlo Con Sin música Hacerlo Con la Cuenta Hasta ahí Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Pisa Regreso Pisa Regreso Piso Regreso Piso Regrese Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Terminé Y Uno Dos Tres Cuatro Este Me sale Pueden ser El asiento lo puedes hacer atrás O lo puedes hacer adelante Como te acomodes ¿Va? Solo asegúrate que hay un momento en el círculo Donde le pegas como más fuertecito Y ya nos queda un poquito de tiempo Te digo de una vez dos o tres pasos Hiciste Uno Dos Tres Cuatro Piso atrás Piso adelante Me desenrollo Jala manos ¿Va? Muchos como estabas aquí hiciste Uno Dos Tres Cuatro Pam 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 Y jala Como si te acuerdas en las maletas ¿Va? Vamos a hacerlo hasta ahí ¿Le podemos subir la música por aquí? Así todo Gracias Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y más largo Tres Tres Vamos a hacerla otra vez. 4, 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4 y así y 1, 2, 3, 4 Otra vez. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ahí. 1, 2, 3, down. Jalo, espero. 1, 2, 3, 4. Va. Súper. Respiro un poquito. Toma algo si necesitas. Y pues nada, prácticala mucho. Quiero que cuando la hagas te concentres en eso que te había dicho. ¿De dónde sale el círculo? ¿Cuál es la parte de mi cuerpo que lo está generando? Mi cabeza, es mi pecho, es mi mano. Y si quieres que después te ponga la siguiente parte porque no la acabé. Me dices, escriben ahí y les pongo luego la otra. Vamos a hacer unas respiraciones para terminar. Primero nos estiramos tantito, brazos separados. Voy desde los dedos. Recuerda mi manita. Paso por mi pecho hasta la otra mano. Bajo medio círculo. Hacer el rodaje y regreso. Voy de regreso. Móvete un poquito como si fuera su trapo. Y espero que hayas mandado tu respuesta para la trivia porque ya te voy a decir si le atinaste o no le atinaste. Entonces, ¿quién es el entrenador actual de la selección mexicana garmiz de bóligo antes a la? La respuesta correcta es, inciso C, Jorge Miguel Azair López. El entrenador mexicano escribió su nombre en la historia del bóligo mexicano tras haber orquestado el regreso de México tras 48 años a los Juegos Olímpicos. Hay que conocer a la gente del deporte, ¿va? Es importante. Hay que buscar desde ahí, andar bien, saber sus vidas nos interesan. Sus vidas deportivas. Va, entonces unas respiraciones para terminar. Igual que al principio, bajas, tomas aire, los sustinas, ¿va? Una, dos, tres, respiro por la nariz. Lo mantengo. Y suelto. Suelto fuerte, mi brazo. Otra vez. Quiero que tomes todo lo que no te gustó de la clase. Todo lo que no te gustó de sentir bien, todo lo que te frustró, la molestia, todo lo que te dolió, sosténlo y suéltalo. Bien. Ahora quiero que tomes todo lo que sí te gustó de la clase. Todo lo que te gustaría llevarte, lo que aprendiste, lo que te sintió rico y saca aire y guárdatelo. Guardo brazos por el medio. Mantengo ahí la sensación. Siento mi cuerpo. Bien. Este, porfa, estírate. Estírate más, se ve en tu cabeza. Y si sientes que hay una parte en especial que se tensó, este, dale atención, ¿va? Recuerda estar hidratada y mantenerte en casa todavía un poquito. Este, nos vamos a seguir viendo por acá, mientras. Y aunque ya estés haciendo cosas afuera, por favor, sigue entrando a clases, conéctate. Nosotros vamos a seguir subiendo videos, ¿va? Deportename, estoy subiendo un montón de videos todos los días de muchos deportes, muchas cosas que puedes hacer en tu casa. Aprovechalos, ¿vale? Este, todavía ya tenemos tiempito. Si todavía estamos ahí, este, aprovecha para estirarte un poquito. Ya te digo, tú vas a sentir tu cuerpo a donde te pide, donde sientes que, oye, aquí estoy como muy tensa. O si ya sabes que hay una parte de esta que siempre, por una lesión, o sea, te molesta, pues dale atención. O le hielito también, si algo te molestó. Tomaditas, dale besitos, este, dile gracias. Te prometo que eso es muy importante para que, pues, de lo que sea, que le des besitos y mucho amor. ¿Vale? Y si de plano no se mejora con besitos y amor, porque no, siempre es la solución. Solo es parte de la solución, ve al especialista. Siempre ir al especialista, ¿va? Si eres deportista, pues, un especialista en deportes. Ah, este no te lo enseñé hace rato. Es lo mismo aquí, y lo único que hago es meter mi hombro, lo que quiera. Y sigo empujando. Y cambio de lado. Y puedo hacer también aquí abajo. Deja traer tu cabeza. Cuando hagas todo esto de tu tronco abajo, deja traer tu cabeza. A menos que te lo pidan diferente, entonces salgo diferente. También puedes intentar esto, mira. Me voy a intentar de un lado a otro. Sube el lado a otro. Muñecas, ese no había más estirado, mira, puedes jalar aquí. Puedes jalar aquí. Y todos lados donde se te ocurra. Esto lo puedes hacer también en la pieza. Sí, sí. Sí, sí. No te importa sentarte en el piso como a mí. Siéntate con tus piernas estiradas. Y vamos a estirar al frente. Me interesa que tu espalda esté recta, ¿sabes? No que bajes muchísimo. Sí, hasta aquí está lo que puedes hacer. Ahí está bien, pero asegúrate de no tener mejor. Y ahí manténlo un ratito. Cuando sientas que el músculo empieza a ser el porqué, eso va a pasar. Bajas un poquito. Y otro poquito, y otro poquito. Hasta lo más que pueda. Si eres súper flexible, te puedes jalar de aquí y vas a sentir como te estiras todavía mucho más. Ahora, si alcanza la punta de tu pie, jalarla hacia ti. Y si no la alcanzas, solamente alárgate lo más que puedas para alcanzarla. Tú tienes que estirar más, cada vez más, porque también tu movilidad en el baile es un tema de flex y de elasticidad. Si no tienes elasticidad, por ejemplo, en el abdomen, pues no vas a poder hacer esto. O en la espalda, sí. Si no puedes alcanzar este rango, pues jamás vas a poder hacer esto. Entonces, necesitas estirarte un montón hacia todos los lados para que puedas doblarte como quieras. Y todo te salga más bonito, ¿va? Practica. Pues vamos a estar viendo.